Muy buenas a todos, soy Juan 6 y hoy vamos a reaccionar a las 5 últimas camisetas visitantes de Brasil Como habéis visto, estoy muy contento, es una selección que me gusta mucho Ya hicimos las 10 locales, hoy toca las 5 visitantes, así que deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Y como siempre, ponme cuáles son las que a ti más te gustan y que más selecciones, equipos, quieres ver que dentro de poco lo haremos Ahora es que sí, comenzamos Y lo hacemos hablando de esta camiseta del año 2014, ese mundial que Brasil jugó en su propia tierra y que tan malos recuerdos le trae Pero bueno, esta camiseta creo que no se utilizó en ese famoso partido de semifinales, si no recuerdo mal Vamos a hablar de la camiseta de 2014, como vengo diciendo, Brasil suele vestir en azul Así que bueno, de las 5 camisetas que vamos a ver hoy, 4 son azules Como siempre digo, los años son orientativos, esta camiseta puede valer tanto para finales de 2013, principios de 2015 Yo pongo 2014 porque el mundial, bueno, pues es el evento tocho La camiseta en sí no está mal, pero es verdad que es un tanto básica, un pelín simple Como digo, la vemos en azul, con esas líneas horizontales como que cambian el tono, cambian un poco el tono de azul Se ve un poquito más blanquecino y luego también parece que hay como puntitos, parece que está hecha toda la camiseta por puntillismo Sobre todo esas líneas, como digo, horizontales que recorren toda la equipación También la vemos en las mangas, es cierto que hay hecho en falta que puños y que cuello hubiesen ido en el color blanco Que sí que va el Nike, que sí que va el número, que por cierto estamos viendo en Imar Por lo tanto es una camiseta que bueno, a mí no me parece fea A mí, ya os digo, que las equipaciones visitantes de Brasil, al igual que las locales, me gustan bastante Ese azulito queda muy bien, además con el escudo de la Federación de Fútbol de Brasil Pero es verdad que a mí, se me queda un poco básica, se me queda un poquito sosa Creo que pueden haber hecho algo más y sobre todo siendo Nike Pero bueno, vamos a ver que en estas equipaciones de selecciones, Nike no suele apostar mucho No suele innovar mucho por cosas así distintas, por cosas diferentes Y las camisetas siempre se suelen quedar un poco básicas También lo vemos en el año 2016 Y bueno, también lo hemos visto a lo largo de todos los vídeos que he hecho ya Que si no lo sabes, pues hago varios vídeos de camisetas Te puedes suscribir y dejar un like si no lo has hecho todavía Y hemos repasado esta equipación tantas, tantas veces Recuerdo que el primer vídeo que yo creo que hice de esta sección fue del Barça Y tiene una camiseta prácticamente igual Solo que era morado, pero tenía ese concepto, no sé cómo se llama este template Pero veis que como que en el Nike y en el escudo, parecen como dos ojos, ¿no? O sea, hay un efecto raro ahí de la tela Luego las mangas van como en un color distinto Se ve un montón el corte que hay entre la manga y lo que es la parte frontal Ese cuello redondo, es que tampoco redondo Ese cuello tan raro que metía Nike Y luego la mítica franja alrededor del cuello Que a mí no me gusta mucho Además que en este caso la vemos como en amarillo, verdoso En lugar de ser blanca, igual que es el Nike, igual que es el 10 Y aquí en este caso sí que no vemos ningún patrón Ni en las mangas, ni en la parte frontal Sí que es verdad que bueno, en los puños Parece que hay como líneas verticales, ¿no? Pequeñas líneas verticales Pero bueno, más allá de eso La camiseta bastante sencillita No tiene mucho más De nuevo, lo he dicho, vuelta de azul Brasil viste mucho de azul Con el blanco queda muy bien Pero yo sí que a Nike le echó en falta algo más Le echó en falta algo más Creo que se queda un poco sosa la camiseta Al igual que se quedaba la de 2014 Que era un poquito distinta Pero esta todavía es más sosa Aunque también os tengo que decir Que a mí las líneas horizontales De la camiseta de 2014 no me han gustado mucho Casi que me quedaría con la de 2016 Pero creo que aún así vamos a ver mejores diseños en los años siguientes Como este por ejemplo de 2018 Que utiliza como un patrón geométrico, ¿no? Figuras geométricas a lo largo de la camiseta Y hasta ahora a mí esta es la que más me gusta Ya sabes que tú me puedes poner tu punto de vista en los comentarios A mí esta es la que más me convence Porque la veo la más distinta, por lo menos a las que hemos visto hasta ahora De nuevo, predomina el azul, las mangas van distintas Creo que además se ve un poquito en Paulinho ese Nike Vector Sobre todo en la manga donde está el Nike En la foto de la izquierda no se ve mucho Pero son como esos rayajos que metía Nike en las mangas Luego vemos el Adidas, perdón, el Adidas El Nike en amarillo También lo vemos en la franja de arriba del cuello de la camiseta Y bueno, pues vemos esos cambios, ¿no? Además en este escudito pone Brasil justo debajo del escudo de Brasil Vamos, de la Federación de Fútbol de Brasil Cosa que es también distinta No vemos el número, supongo que también iría en amarillo Espero que fuese en amarillo en aquel año Y luego es verdad que los puños se podían haber aprovechado más Que el cuello es el mítico de Nike de esos años que a mí tampoco me gusta mucho Y que bueno, creo que se puede mejorar la camiseta Este 2018, no, eran 2016, se me ha olvidado comentarlo Fue año de Juegos Olímpicos Y no sé si la camiseta del 2016 tuvo su propia versión para Juegos Olímpicos Pero bueno, simplemente lo cuento como algo anecdótico Aquí no vamos a ver la camiseta Y lo he dicho, una camiseta que esta de 2018 me refiero Que no está mal Que desde mi punto de vista es la mejor Es la más diferente, desde luego Con esos patrones como diamantes, geométricos, no sé Creo que es innovadora Pero a mí la que más me gusta Sobre todo porque rompe con todo el patrón Es la de 2019 Esta que estamos viendo aquí Mira que es una camiseta súper blanca Que a mí este color no me suele gustar mucho Aunque tengo varias camisetas blancas Que ya te dejo por aquí la tarjetita de mi colección Pero claro, viendo todas en azul La que más me llama la atención Es esta de 2019 Que decidieron hacer en blanco Y también os digo Creo que es la que más me gusta Porque hay muy, muy, muy buen uso Del color secundario Del azul Lo vemos en el cuello Un cuello de solapa Muy, muy chulo Muy estético Muy bonito Muy retro también Por qué no decirlo Ese triangulito en azul Que se mete también debajo del cuello El Nike al cuello Perdón, el Nike en azul Perdón, todo en azul Quería decir El 11 también en azul Los puños también van en azul Luego es verdad que la camiseta se queda un poco básica Pero bueno Al estar viendo la foto de Player Version En la foto de la izquierda Pues se ve muy chula Se ve muy top, la verdad Y entonces a mí me gusta La verdad Me gusta bastante Mira que no me Como digo No me suelen gustar Las camisetas azul blancas Ya me estoy liando Demasiado azul en Brasil Pero en este caso Sí que me gusta mucho Sí que me gusta mucho por lo que digo Y de nuevo De nuevo volvemos a encontrar El Brasil Justo debajo del escudo En este caso en verde A ver, queda bien Porque los colores de Brasil Pues sobre todo usa el verde Aunque también Bueno, podemos ver la azul Pero en azul hubiese quedado mejor Yo creo, ¿no? No sé Ponedmelo en los comentarios también El caso es que es una camiseta Que lo que os digo Rompe totalmente el patrón Y por eso a mí es la que más Me gusta por lo menos De todas estas Ahora vamos a ver la última La de 2021 Que también me gusta bastante De hecho ya la metí En las mejores Creo que la metí En las mejores camisetas De la Copa América Un vídeo que te dejo por aquí Si no, bueno Pues lo chequeas Y si me equivoco Me corriges Y es verdad que como digo Esta de 2019 es top Pero no sabría con cuál quedarme Si con la blanquita De 2019 O con esta que vais a ver De 2021 Es que esta la verdad Es que se ve Se ve muy tocha también Se ve muy muy tocha Evidentemente para mí Es la mejor azul Que hemos visto En estos cinco últimos años Básicamente porque Nike Por fin Le mete algo distinto Es verdad que la de 2018 También lo tenía Es verdad que se me había olvidado Pero esta Creo que está mejor hecha todavía Y creo que bebe un poco De ese concepto ¿No? Al final Siguen siendo patrones geométricos En este caso Son rombos Entiendo que tiene que ver Bueno pues con el escudito De Brasil ¿No? De la bandera de Brasil Por lo cual está muy bien hilado El concepto Luego hacen un degradado Si os fijáis La parte de arriba Es mucho más oscura Y la de abajo Es mucho más clara Los puños y el cuello Se nota que son distintos Van en un tono Un poquito distinto No mucho Pero un poquito distinto Las mangas también Tienen ese efecto diamante Cosa que mola un montón Bueno rombo Como lo queráis llamar El Nike en amarillo Queda muy bien En este caso el Brasil Si os dais cuenta Si que va en amarillo En lugar de ir en verde Como iba la equipación blanca Y luego también los números Fijaos el 10 ese A mi me encanta Lo he dicho Cuando hicimos las 10 últimas O las 5 últimas De Inglaterra Dije que a mi estos números Que está haciendo Nike Para este año Me flipan Me encantan la verdad Y no sé Para mi esta camiseta Ya lo dije Cuando analizamos Todas las camisetas De la Copa América Que es un vídeo Que también hice En el canal Te lo dejo en la tarjetita Dije que era una camiseta Que me gustaba un montón Y vamos No he cambiado de opinión Creo que es De las mejores de Brasil De los últimos 5 años Incluyendo yo creo Que también locales Porque llama bastante la atención Ese patrón Como vengo diciendo Es verdad que a ver Si hubiesen jugado Nike Con el amarillo En el cuello En los puños Metiendo unas líneas finitas O arriesgándose a que Todo vaya en amarillo No sé Utilizar más el amarillo Porque es un color Que contrasta muy muy bien Con el azul Hubiese quedado genial Lo vemos en el propio número Entonces bueno Yo creo que la camiseta Hubiese ganado un poquito así Pero de igual manera Me parece un camisetón Ya os digo Yo creo que me quedaría Con esta antes que con la blanca Y ahora tú ponme en comentarios Que piensas de esta camiseta Y que más equipos Selecciones quieres ver En esta serie Y si has llegado hasta aquí Es importante que también Dejes un like por supuesto Que te suscribas al canal Aquí te voy a dejar Las 10 últimas locales de Brasil Que ya las hicimos Puedes seguirme en mi Instagram JuanDAM6YT Activa la campanita Y mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós